Miren, lo veo, lo veo, el edificio ese, apúntele bien, muerto, sí, sí, ha muerto, ha muerto, no tiene nada el pobre, toma, muerto, sí, 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 Uy, que vio a alguien, está aquí, está aquí el tío, Tío, la copeta es una mierda, ¿Qué tal? Tuta madre Ya ve WOT? No tirado? Que hace? Subí fama? ¿Te ganó a 40 de fema? Si, si ¿Me podemos disparar? ¿Qué dices? ¡Nooo! ¡Quillo! LOL A 8 de vida, loco ¡Ay, que quede lo tengo! ¡Que estoy a 8 de vida! ¡Quillo, que me tengo que vendar! ¡Deja de llamarlo! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Tío, déjale llamarlo! ¡Que me estoy muriendo! ¡Que me estoy llamando yo! ¡Que me estoy desangrando! ¡Deja de disparar! ¡Venga, vale, ya! ¡Déjalo de disparar, eh! ¡No te subes, no te subes! 5 de vida me he quedado aquí yo con la puttería Oiga, ¿ya tiene el tío 300 de fama? Si, pues yo tengo... ¡He ganado 4! ¡Con esta mierda! ¡Ay, ay, mierda asada! Nice ¿Me he tirado el depósito? En la cosa blanca que hay ahí Pero yo no lo he visto... En la canceta de obra Yo no lo he visto entrar, eh Sí, sí, está ahí dentro Sí, 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 está ahí ¿Se le ve? Este tío se va a tirar del cable, el cabrón Sí, 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 está ahí ¿Estás seguro de eso? ¡Tómalo voy a estar otra vez de la pared! ¿Te gusto allá? Somos, el... Fijica, tío El Gin y el Jan El es físico, tío ¡Joder! Entró mi ropa, tuyo No dejes a tus niños, ¿qué es eso? Entrale Muerto No, déjame que yo disparo yo, pienso que no puedo, no puedo contigo ahí Pero ya va en la cama 27 206 No me quise me dará, 130 Dele a mi con me Si le da la cara, le da la cara No me quise me dará Se me pierda, ¿no? Antes de bajarme Entro rápido, entro rápido, ¿no? Le he metido yo que se cuantos tiros, tío, increíble, increíble, increíble. ¡Fuck! ¿Te has visto? Me va tanto la cabeza. Aléjate, aléjate. ¡Noooo! Oiga, hombre. Soy el avistista. Estoy borracho, tío. ¿Por? Me estoy borrachando, sí, sí. Veo cosas raras. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Me ha metido otro? ¿Me ha matado? ¿En serio? ¿Dónde estás? ¿Sigue disparando para caer en nota? ¿Tú has visto la velocidad que están disparando? Mira, en medio de la pista. Estoy suipante, tío. Otro tiro. ¿Lo ha matado? ¿Me ha dado 10.000 de fama? ¿Está aquí? ¿Es un tío desnudo con lanzas y arco? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Es verdad? ¿Lo ha matado? ¿Está aquí? ¿Lo llamamos a ver? ¿Le tiro la lanza a ti? ¿Sabes qué pasa? Lo llamamos. ¿Te lo llamamos a ver? ¿Te voy a tirar la puta lanza? Mira, me lo descanso. Ya, ya lo encontré antes. ¡No, qué mierda! ¿No, qué mierda! Abre! Estoy parando a América, perra. ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Hola, madre? ¡Oh! Tenía un montón de equipo, ¿eh? ¡El colega! Te la llevo... ¡Ten ramalos! ¿Eh? ¿Granadas? ¿No han tirado? ¡Ah, están entrando! Le tiro granadas yo. Hay un robo arriba nuestra Si, si Hay que pegarle a esto Muerto ¿Pobre? ¿Has matado a este? ¿Me han matado a mí? ¿Qué dices? Ha cerrado aquí Creo Eh, está aquí Vale ¿Pilló? ¿Tú? Sí He matado a uno ¿Cuárete? Me han reventado, chaval Me se están en tu пол de aula Eh, aquí hay un tío Aquí hay un tío Más un tío De la cubeta mi padre ¡Mi padre! ¡Mi padre, el tiro de la cubeta! ¿Qué dices? ¡Marí, marí, marí, marí! ¡Me han matado a usted! ¿Dónde estás? No sé, ¿dónde estás? ¿Dónde has ido? En el garage El tenemos Cogos está recargando ¿Sabes? Y yo con dos palitas Viva Joder, mono, me cago en la puta Tenías una granada, ¿no? Tírala adentro No, la perdió La perdí, la perdí Me cago en tu juega Tiene que estar con algo, mono Tira dos tiros Sal, mono, sal Está matado Sí, tiene dos tiros, tío Ya está O sea La cuchillo Toma, toma, toma ¿No puede salir de sector? Pero ya tenía que tener 50 de fama ¿Y quién va ganando? El 12 ¿Cuánta vida tienes? 29 ¿Y él? ¡Lo ha botado! ¡Lleva a tomar el cutillo! Vaya pelea ¡Puta rato, tío!